Siempre armado y había amortado con su pistola a su lado No dejaba nunca sola a su cuarenta Por las buenas era bueno, por las malas hasta que vale apodaban el demonio de tal mania Juan Ignacio viviste la vida recio, nunca te gustó despacio Trabajaste sin descanso, traficaste por todos los bolivares En tu carro en un Ferrari, un Lamborghini, un Camaro Gracias por ver el video